En las inmediaciones de Guanabo se alza Marbella, instalación que el campismo popular ofreció como regalo a La Habana en el contexto de su aniversario 500. Empezamos a prestar servicio en el 2019, exactamente en el mes de noviembre. Trabajó durante los meses de noviembre, diciembre y enero, y pasamos entonces a la parte de la pandemia. Estuvimos trabajando con los turistas que quedaron en el país varados. Estuvimos más o menos hasta el mes de septiembre que comenzamos como centro de aislamiento. La instalación, con 39 cabañas y capacidad para 160 campistas, tuvo la oportunidad de comprobar la eficacia de sus protocolos de bioseguridad durante los meses que fungió como centro de aislamiento. Empezamos a darle servicio a las tripulaciones de los diferentes hospitales de la capital. Se confeccionó un protocolo en conjunto con la dirección de salud del municipio y la dirección de campismo, que hasta ahora no ha habido ningún trabajador contagiado. Marbella crecerá en 2021 en cantidad y calidad de los servicios con la continuación del programa inversionista. Se va a construir en la instalación una piscina, se va a construir un socio administrativo, su almacén, un bar mirador. Con la nueva modalidad que tenemos ahora en campismo de tiendas de campaña, se van a hacer unas plataformas en la parte trasera de la instalación para alrededor de 10 tiendas de campaña. La venta de alimentos para llevar ha permitido mantener el vínculo con la población y generar necesarios ingresos, pero Marbella espera abrir sus puertas a los campistas cuando las condiciones epidemiológicas en el país lo permitan. Melvin Joel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.